Bienvenidos, Pedalistas. Y los que no tan bien. ¿Qué tenés ahí? ¿A quién le robaste eso? Pues ya ves, es el leoncito que gana los líderes del Tour de Francia. Y seguramente tenga más años que muchos de los que nos están viendo. Eso seguro, va a ser un compañero para el show de hoy. Bueno, bien, ahí, sentadito. Bueno, se acabó la segunda vuelta grande del año y la más prestigiosa de las tres grandes. Y hemos pensado que podíamos analizarla y ver cómo ganó Egan Bernal este Tour de Francia y convertirse en el tercer corredor colombiano en vestir el maillot amarillo junto a Fernando Gaviria y Víctor Hugo Peña y el primero en mantenerlo hasta el podio final de París. Eso sí, antes que nada, no olviden de suscribirse y activar la campana para no perderse ningún vídeo después de esto. También tendremos pie de foto, comentarios, breves y algo para el debate. Pues sí, venga, vamos a verlo. Va. Vaya fiesta tendrán en Colombia montada. Bestial. Brutal. Genial. Lateral. Pues así, vamos a ver cómo ganó Egan Bernal el Tour de Francia. Y para esto nos tenemos que remontar a principios de mayo de este año. Y os preguntaréis por qué. Pues la respuesta es porque ahí este se rompió la clavícula justo antes del Giro de Italia, lo que le hizo cambiar de planes y preparar el Tour de Francia con muchas ganas. Se rehiso rápidamente del mal trago y trató de recuperarse lo antes posible de la operación de clavícula. Y se puso manos a la obra. Rápidamente empezó con las sesiones de rodillo y después volviendo a retomar sus entrenamientos en la carretera. Sí, y el primer test antes del Tour de Francia lo tenía en el Tour de Suiza. Y todos sabemos el resultado. Egan Bernal consiguió matrícula de honor consiguiendo una etapa y la clasificación general. Estaba la maquinaria al 100% para el Tour de Francia y con la frescura de no haber participado en el Giro. Llegados a Bruselas a la salida del Tour, el colombiano aseguraba que llegaba para ayudar a que eran todas a revalidar su título. Pero la carretera es el mejor juez y pone a cada uno en su sitio. Pero vamos por partes. Ya con el dorsal puesto y después de una etapa inaugural, tranquila o todo lo tranquila que puede ser una primera etapa del Tour de Francia, llegaba la crono por equipos, uno de los puntos calientes y donde se podían hacer las primeras diferencias. Pero el estar en un equipo como el Ineos te asegura el mejor material y los mejores corredores para esta especialidad. Solo fueron superados por un intratable Jumbo Bisma y nuestro protagonista escalaba hasta la séptima posición de la general. Ya en la tercera etapa con un fical complicado consiguió entrar en el grupo delantero, donde el líder Mike Tecnisen quedó relegado subiendo Egan a la sexta plaza de la general y vistiéndose de líder Julian Alaphilippe. Egan mantuvo esta posición hasta la décima etapa donde escaló hasta la tercera plaza de la general, ya que estuvo donde debía estar alguien que quiere disputar el Tour de Francia y se metió en los abanicos, en el grupo delantero y metió un buen bocado a sus rivales. Fue muy activo y lo vimos trabajar duro, aquí todavía pensando en ayudar a Thomas, pero poco a poco subiendo posiciones en la general. Sería una buena segunda baza para el Ineos. El siguiente cambio en la general para el corredor colombiano se producía en la contrarreloj individual de Pau, donde terminó el 22 a 1 minuto 36 de líder, el ganador de la crono, Julian Alaphilippe. Egan se colocaba quinto por detrás de Julian, de su compañero Thomas, Krusvik y Eric Marx. Y ya en la etapa del Tourmalet, en la decimocuarta etapa y llegando al terreno montañoso, que es donde mejor se desenvuelve el corredor de Zipaquirá, se fue de avanzadilla llegando en quinto lugar junto a Puchman y por delante de su compañero Thomas. ¿Habría empezado aquí el cambio de roles en el time Ineo? En este punto subiría al cuarto puesto en la general, en pos de Enric Mas, pero aún no estaba todo escrito. En la siguiente etapa, un superlativo Thibaut Pinot metió un hachazo en el puerto de Prat d'Albise, donde cambió los puestos en la general, con nuestro protagonista de hoy. Y visto el poderío del francés, se convirtió en uno de los mayores aspirantes a la victoria final en París. Llegados a la etapa reina de este Tour de Francia y con otro colombiano como protagonista, Nairo Quintana, que dio una auténtica exhibición por detrás en el grupo de los favoritos a la general, Egan lanzó su ataque en su terreno en los puertos donde el factor altitud, todos por encima de 2.000 metros y en concreto en el Galivier, aventajando a todos los aspirantes a la victoria del Tour de Francia y subiendo a la segunda posición en la general a tan solo un minuto y medio de Julián Alaphilippe, que se empezaba a ver flaquear las fuerzas. Aunque quedarían dos etapas más en los Alpes para el asalto al amarillo y el colombiano no querría esperar. En la siguiente etapa, con un ataque lejano de Egan Bernal a más de 40 kilómetros de la meta, en una etapa caótica que tuvo que ser cancelada por una gran granizada y desprendimientos en la carretera. Se dio tiempo de paso por el col de Lyseran para la general y no habría ganador de la etapa. Pasó el primero y premio para el valiente nuevo maillot amarillo del Tour de Francia 2019 para Egan Bernal con 45 segundos de ventaja sobre el segundo. Lo defendería en la vigésima etapa, también modificada por las inclemencias climatológicas, siendo una etapa de 59 kilómetros y monopuerto, acabando en el alto de Val Thoghan, donde entró de la mano de su compañero Geraint Thomas y el Tour se quedaría en el equipo Ineox. Ya solo le quedó el paseo triunfal por los campos elíseos para Egan Bernal, con las fotos para el recuerdo del primer colombiano en conseguir ganar el Tour de Francia y con un futuro muy prometedor por delante a sus tan solo 22 años. Y después de haber visto todo esto que hizo Egan en el Tour de Francia, ¿cuántos tours crees que puede ganar? Por edad puede ganar muchísimos. Así que nada, dejarnos en los comentarios. Seguramente hayan visto todos los resumen del Tour de Francia en nuestro canal, pero de todas maneras nos gustaría decir los ganadores de la última semana. Después del último día de descanso, en una etapa que no fue demasiado dura para ir entrando en calor antes de que llegara a la montaña, el ganador al sprint de la etapa número 16 fue Caleb Iwan. ¿Cómo puedes sprintar con lo pequeño, ves? Sí, muy hermoso. Esa es la última etapa, donde la fuga del día eran más de 30 corredores y finalmente la victoria se la llevó Mateo Trentin llegando en solitario. En la decimoctava, la primera del tríptico alpino, fue el corredor colombiano Nairo Quintana quien se quedaría con la victoria. Después de perder todas sus opciones en la general, le puso una X a esa etapa. Y en la etapa 19, es la etapa que todos sabemos que se puso el líder Egan Bernal y nuevo ganador por las inclemencias climatológicas. En la etapa número 20, que también tuvo que ser recortada por el mal tiempo, pudimos ver una exhibición de Vincenzo Nibali, que se llevaría la victoria y con esta conseguiría su sexta etapa en el Tour de Francia. La última etapa en París, reservada para los velocistas y para las fotos, el ganador fue Kadele Iguan, demostrando ser el mejor de los velocistas en este Tour de Francia con tres victorias. Bueno, la general ya saben cómo quedó, Bernal, Thomas y Kruzby. Sí, la clasificación por equipos para el Movistar, que la luchó desde el primer día. También la montaña que se la llevó Romain Bardet. Eso es, el mejor joven, ya sabemos quién es, el mejor del Tour, Egan Bernal. Y la maya verde fue para Peter Sagan, que con esta marca un nuevo récord. Siete mayas verdes en el Tour de Francia, superando a Eric Sabel, que tenía seis. Y espérate, y el mejor, el más combativo de todo el Tour de Francia, se lo llevó, como no, Julian Alaphilippe. Se disputó la segunda edición de esta prueba, una prueba que el año pasado fue ganada por Iván Ramiro Sosa y donde tenemos tramos de este rato, etapa andolomitas... Sí, realmente una carrera diferente comparada con las que se está acostumbrado a correr aquí en Europa. La carrera comenzó con un criterio de 90 kilómetros y el ganador fue Philippe Bauhaus. ¡Oh, yes! La primera etapa fueron 186 kilómetros, con 23 de estos de este rato. Y llegó un grupo reducido de 23 corredores al sprint. Y el ganador fue otro colombiano, Álvaro Hodge. ¿Cómo están los colombianos? Lo curioso es que su compañero de equipo se había visto ganador y levantó la mano. Y el colombiano le metió por la izquierda para quedarse con la etapa. Pero bueno, todo quedó en familia, ¿no? Del mismo equipo los tres primeros. Así que sin problema. Bien, la segunda etapa, de 205 kilómetros, con final delanto en un puerto de primera categoría, después de varios puertos puntuables. Comenzaron la subida y, como siempre, empezaron los ataques. El grupo se fue rompiendo poco a poco. Al final se jugaron la victoria cuatro corredores y el ganador fue Mark Padum. Y la tercera etapa, otra de 205 kilómetros, con varias subidas duras en el final de carrera. Y a falta de 30 kilómetros, Renko Benpoel atancó en una subida y se fue en busca de más nada. Que iba por delante en solitario. Unos cuantos kilómetros fueron una buena pareja trabajando juntos. Pero a falta de 13, Renko se marchó en solitario hacia la victoria y sacando más de dos minutos al pelotón. ¿Cómo están los jovencitos? Madre mía, cómo van. En la cuarta etapa, esta de 103 kilómetros, y al final tenían un circuito donde tenían un pequeño repecho y había que darle seis vueltas. Una etapa marcada para los velocistas, por lo cual la escapada del día no tuvo demasiado futuro. Así que al final, llegados al sprint, Álvaro Hoj fue el que se quedó con la victoria. Normalmente los colombianos. Y la general final quedó en manos de Mark Padu. Segundo fue Ben Herman, que venía de ganar Austria. Y tercero fue James Knox. Y siguen los triunfos de los colombianos alrededor del mundo. Eh, aflojen un poco, ¿no? Bueno, sí, sí. Esta vez a manos de Robinson Chalaput. Se puso de líder en la cuarta etapa y logró mantener la camiseta amarilla hasta el final. Segundo fue su compañero de equipo, Oscar Sevilla. Bueno, pero es medio colombiano. Pues mitad y mitad. Y el tercer puesto fue para Benjamin Dybala. Y en la Vuelta a Venezuela, la sexta etapa fue para Orluís Aular. La séptima, para Quevedo. Y la octava y última para Kleber Martínez. Y como era de esperar, después de ganar cinco etapas, el ganador de la general de la Vuelta a Venezuela fue para Orluís Aular. Lamentablemente, el equipo holandés Rompop ha anunciado que a fin de año no seguirá con el equipo. Quiso agradecer a su esponso por los cinco años de haberlo patrocinado. Pero lamentablemente, si para antes de que termine el año no consiguen un nuevo sponsor, tendrán que cerrar el equipo. Una pena. Sí. Mucha gente se queda sin trabajo, porque no son solo ciclistas, sino auxiliares, etc. A ver si encuentran algo pronto. Sí, toda la suerte. Según la Flamme Gouche, Nairo Quintana acaba de confirmar que estará en la próxima Vuelta a España. ¿Iralanda? ¿Igual Verde? ¿Y Carapaz? Veremos. A ver quién va. El joven colombiano Camilo Ardila, de tan solo 20 años y el último ganador del Giro de Italia, su 23, acaba de llegar a un acuerdo por las próximas cuatro temporadas con el Emirate UAE. El corredor dijo que tuvo varias ofertas de otros equipos World Tour, pero cree que el UAE es la mejor opción para su futuro. Así que a partir de la próxima temporada, el equipo de los Emirates contará con otro nuevo colombiano. Y seguimos con la rumorología de fichajes. Esta vez Cavendish, que puede acabar en el Bahrein Mérida, y McNulty, que puede acabar en el UAE. Así que ya saben, hasta el 1 de agosto queda poquito y veremos si alguno de estos fichajes se hace realidad. Y Matthew Van Der Poel se vuelve a reencontrar nuevamente con la victoria, esta vez en los campeonatos de Europa de Mountain Bike. Impresionante. Además, sufrió una caída al inicio. Se repuso y llegó a la línea de meta con 40 segundos sobre el segundo clasificado. Es un monstruo este tío. Una máquina. Y vamos con la sección del debate, donde nos gusta saber vuestras opiniones. Y esta semana teníamos varios temas, pero bueno, hemos decidido hablar de la pequeña pelea y la expulsión de... Tony Martin. Tony Martin con Luke Rowe. ¿Vosotros qué opináis? ¿Se merecieron ser expulsados del Tour? ¿No se merecieron ser expulsados del Tour? Para nada, ¿no? Para nada, ¿no? No, yo creo que no. Que fue un roce, obviamente un roce, ¿no? Fue a propósito, hubo un poquito de riff y rafe, pero eso es muchísimo menos de lo que puede llegar a pasar a la hora de un sprint. He visto cosas mucho peores, o sea que... Pero bueno, como la imagen no ha sido muy buena y sobre todo algún corredor, no sé si creo que fue Luke, que soltó la mano del manillar. Eso tampoco no está permitido, ¿no? No, permitido no, pero bueno. Bueno, vos sabés las cosas que pasan adentro de un pelotón y bueno, sí, se vio en la televisión, pero creo que de ahí al extremo de echar a dos corredores por eso, me parece un poco demasiado, ¿no? Luego pidieron perdón y todo, pero... Sí, además que no fue para tanto, o sea, por eso te digo, después de las cosas que se ven en un pelotón cuando la cámara no está encendida, el Tour de Francia porque tenemos la posibilidad de verlo desde el kilómetro cero hasta que termina. Pero hay muchas carreras que no y que también son muy prestigiosas. Yo creo que ese roce no debería ser motivo de expulsión, más con el todo de sacrificio que hace un corredor para llegar al Tour de Francia. Y que eran dos piezas claves cada uno para su equipo, pero bueno, la verdad que nosotros nos gustaría saber lo que opináis, así que ya sabéis, nos lo podéis dejar en los comentarios si fue merecido o no fue merecido. Y ahora vamos con una de sus secciones favoritas, la del pie de foto, donde el ganador de la semana se lleva esta caramañola de Camelback. Las semanas pasadas les propusimos la siguiente foto. Y el ganador de la caramañola es... Santi Estrada. ¿Se cerrá aquí el parking? No, CC, mira tú. Ya sabéis, ponete en contacto con nosotros en privado y te vamos a mandar a la caramañola lo antes posible. Ahora, para esta semana les proponemos la siguiente foto. Y algo que te parece, Óscar, a ver, ¿cuál es ese pie de foto? Tomás, chicos, con esto podéis completar la tapa si llueve. Le hubiese venido bien el luserán. Ya saben, pueden dejar su pie de foto en los comentarios. Que seguro que es mejor que el nuestro. Madre mía, estamos menos inspirados. Es el verán, es el verán. Y vamos con la sección, que si vosotros no sería posible, la de los comentarios de la semana, donde seleccionamos comentarios de nuestros vídeos anteriores. Por ejemplo, de nuestro top 10 de corredores a vigilar en el Tour de Francia. Nosotros hemos acertado unos cuantos que han sido ahí protagonistas. Más de la mitad, diría yo, o por ahí. Sí. Estuvo bien. Y Marta Pantoja nos dijo el top 3 y el primero, Bernal. Los otros dos patinó un poco, pero bueno, era Quintana y Vardet, pero muy bien. Muy bien. Leniz Mejía también. Hola, amigos. ¿Qué pasa? Saludos desde Ecuador. Voy por Egan Bernal, Adam Yates y Nairo. También acertaste el primero, los otros dos. Un poquito tal. Josep Sánchez, Egan Bernal, es uno de los mejores competidores y tiene con qué ganar el Tour de Francia. Solo queda que el karma no regrese. Y no regreso. No, no. Así que... Y Matías Aguirre, Egan gana el Tour. Chapo, lo has acertado. Y Eduardo Márquez Fernández, que le contestó. Si no se cae, fijo que lo gana. Así que mira. Otro que acertó. Sí, ¿no? Muy bien. Perfecto. Vamos con el siguiente comentario. Este es de Diego Pérez. Dice, ¿de qué perfil es la rueda SIP de ahí? ¿Esa? Sí, esa misma. Entre perfil alto o medio, ¿cuál elijo? Bueno, pues esta es una SIP 303 de 45 milímetros. Y entre perfil alto y medio, pues depende del terreno por donde vayas a circular, ¿no? Sí, sobre todo eso. Si estás un terreno que es bastante ondulado, perfil medio va bien. Por ejemplo, esta de 45. Y si es un terreno más llano, yo elegiría una de 55 o 60. Sí, lo malo, si hace mucho viento por donde vas a rodar, pues también tienes que tener un poco en cuenta. Puedes poner una rueda un poco menos de perfil alante y una de más perfil atrás. En gusto. Y el siguiente comentario de Sir Ulrich. Buenas amigos de GCN Español, buenas. ¿Cuánto es el tiempo que tienen los corredores en cada etapa para pasar la meta y no ser cortados o eliminados? Se empieza a contar desde que llega el ganador de la etapa, ¿no? Bueno, sí, vamos a empezar por el principio. Se cuenta desde que llega el ganador de la etapa. Eso es. Y luego de eso hay un porcentaje, ¿no? O sea, no podés exceder de un porcentaje límite que pone la organización. Dependiendo la etapa, es el porcentaje que ponen. Generalmente, si es una etapa plana, quizás larga o no tan larga, los porcentajes saben ser pocos. ¿10% o así? Sí. Si es una etapa de montaña, generalmente el porcentaje sabe ser más alto. No sé bien específicamente, pero puede llegar hasta el 15% o así. Y más. Eso lo elige el organizador, es un poco el que lo elige. O sea, en el libro de ruta, tú cuando vas a empezar una carrera, en la parte de atrás del libro de ruta que sale en las regulaciones, pues sale, depende la etapa, pues etapa 1, etapa 2 y si es de montaña, suelen dejar un poco más amplio para que se pueda. Que acabe la gente dentro de tiempo. Como las contrarreloj, que es del 25. Es uno de los márgenes más grandes que hay. El siguiente comentario nos llega de Teito Burgos 26. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Yo uso plantillas ortopédicas. ¿Las tengo que usar con las calas o no? O sea, será con las zapatillas, ¿no? Con calas. Tía con calas, supongo. Y la otra. ¿Puedo usar una bici de spinning como rodillo? Saludos de Argentina, me encantan sus vídeos. Muchas gracias. Saludos, Argentina. Si utilizas plantillas ortopédicas, lo más adecuado y lo ideal es que si las necesitas, las necesitas tanto en la vida común, normal, con zapatillas normales, como en la bicicleta. Así que sí que yo te recomendaría utilizarlas en las dos. Y la otra, ¿puedo usar una bici de spinning como rodillo? Por supuesto. Estás pedaleando, lo único en la bici de rodillo es de piñón fijo. O sea, hay que tener un poco más de cuidado al pedalear, el tema de las rodillas, el arrastre. Pero, ¿por qué no? O sea, al final es teniendo regulada bien la altura del sillín y todo. O sea, estás haciendo el mismo ejercicio, pedaleando, cardio. Y si ya lo haces con gente, en un gimnasio o lo que sea, con música y tal, pues llegas y te haces la hora que se te pasa volando. Eso seguro. Y el último comentario de la semana, Domingo José Pardo Casanova. Hola desde Madrid. Una preguntilla. ¿Los premios que se ganan jornada a jornada, el premio es para el equipo o para el corredor? Gracias. Bueno, generalmente es para el equipo, ¿no? Sí. Otra cosa es, depende cómo esté distribuido, ¿no? Los equipos, por lo menos en los que yo he estado, a principio de año se hace una reunión para saber cómo se van a distribuir los premios. Puede ser para los corredores que están en esa carrera o para el equipo en general. Y también para los auxiliares. Sí. Porque generalmente se le suele dar un X por ciento, un 10 por ciento de los premios en bruto, o muchas veces se cuenta dos auxiliares como un corredor más. Por eso te digo, eso es la experiencia de que cada uno haya tenido en los diferentes equipos, cada uno se... Nosotros a principio de año, en los equipos que he estado, a principio de año, en la primera concentración, se hablaba, había una reunión, se hablaba y se decía. Los que corran la carrera o repartir a final de año se coge y se solía hacer, pues eso, 10 por ciento para masajistas, 10 por ciento para mecánicos y el resto para los corredores. Así que, pero bueno, muchas veces el corredor que, por ejemplo, ahora en el Tour de Francia, el corredor que gana el Tour de Francia suele rechazar el premio, ¿no? Su parte del premio para repartirla con los compañeros, pues como deferencia, ¿no? De haber trabajado para él y porque él va a tener un contrato bastante más suculento. Y posiblemente alguna prima también, que suelen tener alguna prima personal por resultados. Bueno, les habrá ido bien a los del INEOR seguramente. Sí, sacarán un buen pellizquito para algún cafecito. Alguno incluso más que de sueldo, ¿eh? Te diría. Bueno, en el INEOR no. Bueno, ojo, que en este Tour van a sacar buen dinero, ¿eh? Entre primas y sueldo, primero y segundo en la general. Eso es mucha pasta, ¿eh? O sea, yo creo que alguno sacará más que el sueldo o andará ahí. Ahora vamos con las competiciones de la semana. Se terminó el Tour, pero las competencias siguen y así que vamos a ver qué es lo que hay. El 31 está el circuito de Guecho. Después del 31 al 11 de Agosto, la Vuelta a Portugal. Y el 3 de Agosto tenemos la Clásica de San Sebastián, tanto para hombres como para mujeres. Del 3 al 9 está la Vuelta a Polonia. Y el día 3 está la Ride London, o sea, la London Classic de mujeres. Muy bien. Y el día 4, la London Classic de hombres. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, Sebas. ¿Qué vamos a hacer ahora ya sin Tour? Bueno, tranquilo. Que el mundo del ciclismo es muy amplio, así que seguramente algo se nos ocurrirá. Tenemos varias ideas al respecto. Menos mal, tío. Vaya alivio. Sí, además, el día 24 de Agosto ya estará empezando la Vuelta a España. Y a ver si podemos estar ahí para hacer algunos vídeos, ¿no? Hombre, habrá que estar. Están aquí a la de casa. Habrá que ir. Así que ya saben, como siempre, si les gustó el vídeo, pueden darle al pulgar hacia arriba. No olviden de suscribirse en el globo, que es gratis. O mejor, utilicen el león. Y para ver más contenido de G-SEN en español, pueden pinchar acá. Chao.